Amigos, son muchas las situaciones que nos impiden aprender inglés en un instituto. Muchas veces es el tiempo, el dinero, diferentes cosas. Pero al mismo tiempo también tenemos objetivos personales que queremos cumplir. Queremos un mejor empleo, queremos viajar, queremos lo mejor para nuestras familias o simplemente comunicarnos con otras personas. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Indira. Hoy te voy a compartir cómo puedes aprender inglés tú solo y al final del video te voy a mostrar el tips más importante y que personalmente me ha dado muy buenos resultados. Así que quédate hasta el final viendo este video. Lo primero que debes hacer para aprender inglés es tener un por qué. ¿Por qué quieres aprender inglés? ¿Por qué quieres viajar? ¿Por qué quieres un mejor empleo? ¿Por qué quieres un futuro mejor para tu familia? Debes tener un por qué importante para tu vida en lo más profundo de tu corazón. Solo aquellas cosas motivadas por el deseo profundo de lograr algo son las que te van a ayudar a tener una disciplina hasta conseguirlo. Después de que tú sepas por qué quieres aprender inglés, debes hacer un compromiso contigo mismo. Debes comprometerte a que en equitiempo vas a aprender inglés, de que vas a poner toda tu energía, según el tiempo que tengas, en aprender inglés. Después de que ya tienes un por qué y te has comprometido contigo mismo, debes hacer afirmaciones. Debes decir, yo hablo inglés, yo me comunico con otras personas. Esas afirmaciones vas a escribirlas y las vas a colocar en un lugar visible todos los días porque te van a motivar a sacar el tiempo para poder aprender inglés. Estas cosas pueden parecer estúpidas, pero cuando tú haces una afirmación en tiempo presente, todo a tu alrededor, inclusive tu cerebro, se alinea para que logres algo. En este caso, aprender inglés. Amigos, cuando yo llegué aquí, yo tenía un inglés bastante básico que había estudiado en la escuela y no me sirvió para nada. Ni siquiera podía entender a las personas, a mi esposo, porque no estaba familiarizada con los acentos. Pero hoy en día, yo puedo decir que puedo establecer una conversación y es lo principal que tú necesitas, poder entender a otras personas y comunicarte para poder sobrevivir. Hola a todos. ¿Cómo están ustedes? Estoy muy feliz de estar aquí viendo mi video. No. Estoy muy feliz de estar aquí viendo este video. Lo siguiente que debes hacer es disciplinarte todos los días para aprender inglés. El horario ideal y que me ha favorecido personalmente es por las mañanas. La ventaja de aprender por la mañana es que el cerebro está totalmente descansado. O sea, está fresco, tú no tienes informaciones, no tienes estrés. Entonces, cuando te pones a estudiar, vas a ver que tu cerebro capta más rápido la información. Pero si no tienes tiempo por las mañanas, puede ser en el horario de tu preferencia. Hola, amigos. Hoy es un solecito bueno. Es irónico, amigos, porque en República Dominicana uno dice, ¡Wow! Este sol, este bendito sol, todos los días me estoy quemando. Y aquí cuando hay un solecito, uno sale para aprovechar esa hermosa energía. Irónico, ¿no? Lo siguiente es seguir una página gratis para aprender inglés. Hay una página que me ayudó bastante. Es totalmente gratis al público y es de Estados Unidos. Se llama Usa Learns. Esa página es totalmente gratis, accesible para todo el mundo. Y lo más importante es que te enseñan con el acento estadounidense, con el acento nativo, qué es lo que realmente la persona necesita para poder captar la información. Muchas veces cuando vamos a un instituto, nos damos cuenta de que no nos están enseñando a escuchar como nativos. También esa página te ayuda a sobrevivir, que son una de las cosas más importantes que una persona necesita cuando viaja a otro país. Amigos, ¿cómo le está pareciendo el video? Coméntame aquí debajo si te vas a comprometer a aprender inglés. ¿Y cuál es tu por qué? ¿Por qué quieres tú aprender inglés? Coméntame. Al mismo tiempo que estudias con un curso online gratis, también puedes complementarlo con youtubers que enseñan inglés. Al principio puedes usar canales que hablen español e inglés. Y después puedes seguir avanzando con youtubers que solamente hablan inglés. Déjame contarte esto que me pasó en mi país hace ya un tiempo atrás. Una vez estaba yo en una entrevista de trabajo. Cuando estamos reunidas ahí, la gerente del departamento, una entrevista normal. Entonces, cuando termina ella de chequear mi currículo, que dice, wow, me encanta tu perfil, porque tú has trabajado con clientes corporativos, y de eso se trata la posición. Después, ella me dice, bueno, el puesto es tuyo. Si deseas, puedes iniciar la semana que viene. Cuando me estoy parando yo de la silla, que ella me dice, ay, pero déjame confirmar tu inglés, a ver en qué nivel tú estás. Mi gente, cuando ella me hizo la primera otra pregunta, ustedes saben que ahí acabó. Ahí acabó la reunión. Aquí te voy a compartir algunos canales que me han ayudado muchísimo. Esto no es un intercambio, sino son canales que yo he utilizado y que me han servido mucho y que te pueden ayudar a ti. Bien, en un nivel básico tenemos inglés americano 101. Lo pongo en un nivel básico porque él habla español y traduce. Eso es muy importante al principio para ir relacionando nuestro idioma con el inglés. Pero va a llegar un momento en que solamente necesitas aprender en inglés. He organizado esto por niveles, pero como te digo, no importa en qué nivel tú estás, igual tú lo puedes ver. El siguiente canal es Speak English with Tiffany. Es una excelente maestra. Lo pongo en el nivel básico porque ella habla pausado. Y aunque no hable español, ustedes van a ir poder entendiendo poco a poco lo que ella explica. Explica bastante bien y es una excelente profesora. Que no te dé vergüenza hablar inglés. Porque yo, en uno de esos canales que yo tanto sigo, yo escuché un youtuber nativo de Estados Unidos que dijo, a nosotros no nos da pena hablar español. De hecho, estamos orgullosos de intentarlo. O sea, que si lo hablas mal y te equivocas, es normal. Nadie te puede juzgar por eso. Así que adelante. Estás haciendo un esfuerzo por aprender. Y eso es lo importante. El siguiente canal que recomiendo en un nivel básico se llama Learn English with Boat de Canaria. Igual que Teacher Tiffany, es muy buen canal. Y lo pongo en un nivel básico porque él te explica pausadamente. Aunque solamente habla inglés, pero lo vas a ir entendiendo por la forma en que él te explica. En un nivel 2, recomiendo el canal James ESL English Lesson. Es uno de los más divertidos profesores que hay en YouTube. Él enseña de una forma muy jocosa. Tampoco habla español. O sea, que en esas clases de él te vas a divertir mucho y vas a aprender. También una muy famosa es Learn English with English Class 101.com. Ella se nota que es nativa y es muy buena para las personas que quieren ir captando cómo hablan los nativos. Al principio, cuando mi esposo me hablaba, me contaba algo, y que lo he visto en diferentes personas, cuando hablan coloquialmente, utilizan I was like, I was like. Tú puedes pensar que eso significa yo era gustar. No. Y eso es una forma coloquial de decir yo dije o ella dijo he was like, she was like. En la descripción del video te voy a dejar más frases que utilizan las personas nativas, que las puedes copiar y puedes buscarla en Google Translate, para que escuches el sonido. De igual forma, está Learn English with Ronnie. Ella es muy divertida y me gusta su canal porque ella es bastante diferente. En el nivel número 3, coloco a Elena Daily English. ¿Por qué? Porque solamente habla inglés nativo. ¿Continúe hablando? No, no quiero hablar. No, no quiero hablar. Bueno, chicos, hoy es un poco de aire. Bueno, chicos, hoy es un poco de aire. Es un poco de aire. Es un poco de aire. Pero eso es, es Torono Eso es, es Torono Esto es Canadá Coal, todo el mundo La parte parte del año Tienes tantas caras Pero ese es el objetivo, es cerrarlo Todas las situaciones del día a día Ese canal lo representa a través de gráficas, imágenes Es muy bueno Y es básicamente lo que se vive en otro país Mi teriyaki especial Comparte, like y suscríbete A la comida de James Luego está The English Coach Que es una chica que explica bastante bien En inglés de forma nativa Como una motivacional Puedes darle una chequeadita si deseas Y el último canal que coloco En nivel 3 también se llama Learn English with TV Series Ese canal es totalmente diferente Te va a enseñar inglés Con situaciones de películas O series Que es muy importante Porque ahí vas a captar Cómo es que ellos hablan Y qué significa lo que están diciendo Por último y lo que he venido haciendo Hace unos meses para acá Y que me ha dado bastante resultado Copiar exactamente cómo hablan los nativos Cómo ellos se comunican Y qué palabras utilizan O sea, hay muchas jergas y slang Que las personas nativas utilizan Que es lo que hace Que uno como hispanohablante No entienda lo que está diciendo Porque hay una brecha en la información Por ejemplo, yo utilizo Ellen Show Porque yo observo cómo ella pregunta Cómo la gente responde Y no importa si no entiendes Nada en absoluto Poco a poco vas a ir viendo Que tu cerebro se va a ir adaptando A los sonidos Y vas a ir entendiendo Mucho mejor Hay personas que me gusta ver Cómo hablan Como Oprah Que habla bastante claro Y elocuente También Michelle Obama Y ese tipo de personalidades Tú puedes elegir El de tu preferencia Lo importante es que vea Cómo ellos hablan Y qué palabras utilizan O por ejemplo Cuando van a saludar Que dicen How are you? Good How are you? Ellos hacen la misma pregunta Y cambian el sonido O sea, ellos no dicen I'm fine, thank you And you? No En absoluto Dicen una sola palabra Good Excellent Entonces esa forma de hablar Y de comunicarse Tú lo puedes buscar En cualquier canal de YouTube De tu preferencia De donde sea la persona A donde tú te quieres dirigir Bueno, estamos ya casi llegando a la casa Le dimos la vuelta manzana Como dicen Y allá al fondo Al cruzar la calle Es nuestro hogar Amigos, yo no soy una master Pero lo que sí puedo decir Que no estoy en el lugar donde estaba Que cuando me hablaban Tenían que decir What? Can you repeat the game? Amigos, yo sé que puede ser difícil Y puede parecer largo Pero cuando tenemos un propósito Como dijimos al inicio Por el cual Estamos motivados a aprender Yo estoy segura Que en poco tiempo Será diferente Y podrás Aprender inglés Si te sirvió el video Compártelo con alguien más Que tú entiendas Que esta información Le va a servir Recuerda suscribirte Y darle like Y nos vemos En un próximo video Chau Chau